Les ha sorprendido que hay imágenes terribles de abusos incluso a bebés, a niños muy pequeños. Más de 400 horas de pornografía infantil que atesoraba al clérigo de la orden de San Viator e incluso les llegaba a penetrar con objetos porque según él esto le producía desahogo sexual. No solo eran niños, eran además huérfanos, pobres y sordomudos. Se deciden a contar los sordidos recuerdos de una historia que de confirmarse supondría uno de los mayores escándalos de pedofilia para la iglesia. Manipularon la figura de Cristo hasta extremos en el que lo fusionan con Rockefeller de avaricia enfermos. Sin más Dios que el dinero encima quieren dar lecciones de moral, deberían explotar y así probar el cielo. Anhelo su fin como un imperialista, el de Gaddafi, combatirlos no es fácil, un cuasionista en los peores nazis. Benedicto sabe de qué hablo, el ojo que todo lo ve, marginan a los misioneros porque ayudan a los pobres. Pero la ayuda no debe ser a cambio de rezar, y pa' morir rodeado de ángeles no es solidaridad de verdad. Sectas unidas, desde el opus a mormones, todo por su poder, que no esperen que nos perdone. Aquí no hay otra mejilla que valga en frente o su cruzada, con palabras empíricas que su hipocresía les enmascaran. Colegios privados, navidad, estado nada confesional, el obispo se lo monta con el rey y nace el mesías del mal. Se tomaron muy a pecho lo de la costilla de Adán, por eso dejan a la mitad del planeta en los huesos. Pero que no falte el oro en sus rituales enfermizos, puras pedófilos y esquizos, con sangre e inocente bendecidos. Solo respeto a cristianos anti-Vaticano, que pintan a Cristo con un carasho y cocen la mano. Dispuesto a defender a los pueblos oprimidos y a los olvidados, eso es lo que fue en todo caso, no el amo de un cole privado. El elitismo y el racismo son el colmo de lo kafkiano, rouco, varé la sal del armario, sácate el crucifijo del ano. Los pilares de esta sociedad están tan 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 podridos, gateos se casan por la iglesia y bautizan a sus hijos. Cuantos homosexuales en el franquismo os hicisteis más rocos, así no se encerraban y os hacía ricos, franco, no. Puto escándalo, acábalo, venga, grado yo con la Biblia, es tan macabra que el mismo Lucifer sentiría envidia. Necesitáis un exorcismo, sois el puto diablo, racistas, elitistas, ahoriciosos, mentirosos, ladrones, pecadores, pedófilos, homófobos. Necesitáis un exorcismo. Machistas pretenden joder la libertad de la mujer, basura, ella abortará si quieren, ¿qué coño te quieres meter? Si jamás lo has metido en uno por tu celibato absurdo, así estáis despiraos, vais contra la evolución, porque con evolución no tenéis futuro. Con gocia en oro en tu copa de vino, compártela con Aznar, vivís de cretinos con necesidad de creer que se van a salvar. Puteros capitalistas yendo con la familia a misa, pero la cruz de Jesucristo no tenía forma de visa. Mucho hablar de familia y estáis toda la vida sin más pareja, que fantasías enfermas. Que ni Dios se cree que reprimís, venga, vertís en bolsa, falsos como la generosidad de Bill Gates. Sois la cara amable de Club Bilderberg, nunca lo diréis. Siempre apoyando dictaduras genocidas de derechas, haciendo el juego la CIA, anticomunistas de mierda. Cuando Jesús hubiera estado antes con Lenin o Stalin, que con Pinochetes, obvio, llevarán al Capitolio a Salapalin. Mientras hablan de ayudar al prójimo es el peor timo, cardenales se masturban con cadáveres de niños palestinos. O llevan rosarios del cuello hasta cerdas como Paris Hilton. Si viera este circo hasta la Virgen María se liaba a tiros. La iglesia tiene el mismo poder que la Edad Media. Digo más, ahora usan más medios pa' manipular al personal. Antes te quemaban en la hoguera, ahora te roban impuestos. Montando fiestas de la JMJ, costa de recortar derechos. Sé cómo nos explota esto, la policía los protegía. Mientras golpeaba a quienes sacábamos el culo de su orgía. Parece mentira que estemos en pleno siglo XXI. No lo asumo, padre Marx, libérame de este absurdo, libérame de este absurdo. Esto es un psiquiátrico colosal, cuánto católico y qué poco abonal. Estáis poseídos, necesitáis un exorcismo. Sois el puto diablo, litistas, pedófilos, homófobos, racistas. Un monaguillo graba desde la ventana el momento del abuso. El padre Luis, de 82 años, está en la cama con otro monaguillo. Ambos están desnudos. El cura obliga al joven a mantener sexo oral con él.